Gracias, Becker. Oye, fíjate que tenemos aquí a Lalo Rodríguez con nosotros. ¿Cómo estás, Lalo? Bienvenido. Muy bien, contento y feliz de estar aquí ya promocionando mi disco, mi primera producción discográfica con todo tu público y también mi público que nos está viendo. Un saludo para todos. Oye, este viernes lo presentas, ¿verdad? Este viernes ya es la presentación oficial del disco. Decidí hacerlo en mi tierra, San Juan del Río, como un homenaje... ...y que han estado ahí al pendiente de mi carrera. Oye, pues eso está padrísimo porque, o sea, regresas a tu tierra, dices, bueno, aquí está, este es mi talento, aquí lo traigo y se lo estamos presentando. Aquí estamos viendo en pantalla lo que es la publicidad, bueno, para esta presentación. Y además me comentas que después lo vas a presentar también aquí en Durango. Sí, después lo vamos a presentar aquí en Durango también para toda la gente que ha estado al pendiente, que me ha estado preguntando, vamos a hacer una presentación también aquí en la ciudad para que sigan al pendiente. Bueno, pues vamos a estar muy, muy al pendiente y déjame saludar también a Becker de la parte de la señora Esperanza de Tierra Blanca. Dice, felicidades por tu cumpleaños, le mando un gran abrazo. Señora, yo ahorita se lo doy y, bueno, pues lo voy a protujar así bien fuerte de parte suya. Lalo, ¿qué te parece si comenzamos con la música? Claro que sí. Adelante. Gracias. Gracias. Por, causando penas voy rodando por ahí, no hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón, mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir, esas palabras que me llenan de dolor. Por, causando penas voy a proteger, que muchas veces le he escuchado, sin fracasos. Por, causando penas voy a proteger, que muchas veces le he escuchado, que muchas veces le he escuchado, sin fracasos. Por, causando penas voy a proteger, que muchas veces le he escuchado. Por, causando penas voy a proteger, que muchas veces le he escuchado, sin fracasos. Porque una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracaso Que me comprenda y que me quite de sufrir Que me despierte con un beso enamorado Que me devuelvan la pasión que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Respeto por los dos discutiendo a cada instante Sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, te olvidas Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y no voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, te olvidas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!